hola amigos bienvenidos al canal hoy vamos con una receta nueva que es muy sencilla de hacer sobre todo para keto para los principiantes que estéis en keto es súper fácil y es coliflor con bechamel al horno os va a encantar a mí es que la coliflor me gusta mucho ya sabéis que tengo una receta muy interesante también de una crema de coliflor que sale fantásticamente rica y es súper fácil de hacer pero vamos hoy vamos a venir con una coliflor con bechamel keto al horno los ingredientes son muy sencillos ya veis que tengo aquí una coliflor que pesaba alrededor de un kilo 200 la he cocido y la he puesto en una bandejita ya la tengo fría para ir adelantando aquí tengo el queso crema aquí tengo la mantequilla aquí tengo la nata aquí tengo la goma xantana que es la que vamos a utilizar como es pesante y luego utilizaremos un poquito de sal del himalaya un poquito de pimienta blanca molida y como no nuestra nuez moscada bueno pues estos son los ingredientes os voy a dejar todos detallados en la descripción del vídeo y vamos a empezar con la receta dentro vídeo y empezamos a hacer nuestra bechamel ya tenemos un cazo al fuego lo he puesto al número 6 mi cocina va del 0 al 9 con lo cual lo he puesto a 6 vamos medio alto y ahora vamos a echar los ingredientes vamos a empezar echando el queso crema luego os dejaré todos los las cantidades en la descripción del vídeo ahí está el queso crema ahora vamos a echar la mantequilla recordar mantequilla nunca margarina y ahora vamos a echar la nata de montar siempre nata de montar vamos a esperar que caliente un poco y a revolver bueno de lo que se trata es que esto empiece a calentarse y que vayan mezclándose los tres ingredientes súper bien yo siempre me ayudo de una varilla de estas es como de plastiquito no es la típica metálica y aquí vamos poquito a poco dándole vueltas bueno ya está empezando a hervir la mezcla entonces ahora lo que voy a hacer es he bajado un poquito el fuego vale lo tenía el 6 lo he bajado al 5 pero le voy a echar un poquito de sal del himalaya ahí voy a echarle también un poquito de pimienta blanca molida si no os gusta las especias pues no le echéis el comer a sal sí y ahora le voy a echar nuez moscada a mí la nuez moscada verdaderamente me gusta mucho así que siempre le he hecho un poquito mucho y revolvemos vamos a que se deshagan bien los grumos todos sobre todo de la moscada que siempre sale como así veis sale como un poquito apelotonado entonces lo revolvemos y que vaya hirviendo y ahora lo que voy a hacer es echarle la goma santana la goma santana es un espesante que yo lo utilizo para espesar cualquier salsa en este caso expresamos la bechamel esta es la cantidad que le voy a echar si os fijáis es una cuchara muy pequeñita es una cuchara de moca que llaman muy pequeñita y con la mitad de la cuchara es suficiente vamos a ir revolviendo vamos a ir integrándolo y poco a poco que vaya espesando esto en cinco o seis minutitos estará súper espeso mientras más tiempo lo dejéis al fuego más espesa tener en cuenta que nosotros lo queremos para echar por encima de nuestra coliflor y tampoco queremos que quede excesivamente denso como si fuese para hacer croquetas o algo de esto espeso lo justo pues vamos a dejar aquí que siga poquito a poco bueno pues ya hemos apagado el fuego ya la bechamel está gordita y ahora vamos a echarla sobre nuestra coliflor bueno vamos a retirar aquí tengo la coliflor y ahora vamos a echar la becha vamos a ver si así lo podéis ver vosotros veis como está gordita no os huele me encantaría que la pudiese isoler porque es que huele no os podéis hacer ideal con una lengua de gato vamos a aprovechar todo aquí no se tira nada perfecto y ahora qué hacemos ahora vamos a echarle queso yo he hecho queso mozzarella porque luego lo voy a gratinar en el horno ahora simplemente lo dejo así que repose y en el momento que vayamos a comer media hora antes de comer pues lo meto en el horno que caliente los últimos dos o tres minutitos que gratine bien el queso pues esta es la receta de mi coliflor con bechamel al estilo keto como veis muy sencilla muy fácil y os digo una cosa vais a conseguir que vuestros niños coman verdura luego os enseño la receta cuando la coliflor cuando hayamos sacado del horno y aquí está nuestra coliflor con bechamel recién sacadita del horno bueno esto tiene una pinta espectacular